Hola Kuali, Tonali, Kuali, 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 Mikanash, buen día, buena noche, buena aquí y ahora Este es Mikanash, la experiencia toteca, nuestro tema de hoy va a ser Nahualismo Frank, buenos días Hola a todos, ¿qué tal? Esperamos contar con sus preguntas, sus comentarios para seguirlos tanto aquí en clase como en línea y yo creo que va a ser importante iniciar definiendo qué es el Nahualismo Frank ¿Puedes comentar al respecto? Recuerden que Nahualismo es sólo una palabra y lo que esa palabra significa no se puede reducir a una palabra entonces por principio vamos a usar las palabras relativas al Nahualismo como metáforas y como propuestas de acción pero no como definiciones absolutas así que Nahualismo, bueno, una vez que tienes el sufijo ismo, significa básicamente una mafia cultural si le quitamos el sufijo y se queda el Nahual, eso es ya más, propositivo, busca tu Nahual tu Nahual es la expresión de tu potencial de desarrollo de conciencia que me parece interesante también compartir Brinton en un libro que tiene acerca de los Nahuales por ejemplo menciona que el Nahualismo en sí, en esencia también viene generado desde esta perspectiva occidental enmarcando los sucesos que por ejemplo Castaneda dio de referencia y también nos cita que en 1530 fue el primer registro occidental en términos equivalentes al Nahualismo en Honduras en relación a un grupo de habitantes originarios que tenían estas prácticas en ese sentido, ese es como el primer registro occidental que hay al respecto y también él dice que esta palabra, igual, Nahualismo, había distintas acepciones a este término y que no todos eran negativas, sino que había también alusiones a que era gente que tenía conocimiento que eran gente que estaban respetadas en este contexto Sí, bueno, eso es importante, primero ver todo lo que significaba para los antiguos la palabra Nahual hay que tener en cuenta una cosa, en Nahuatl la palabra Nahual se dice Nahuali así, Nahuali, pegando, va, no es Nahuali, no este, y esa palabra significa a una persona que trabaja con sus potenciales de conciencia es decir, con su percepción ahora, este, la palabra Nahuali o Nahuali también significa varias otras cosas por ejemplo, hay un códice que se llama Matritense que dice que el Nahuali, ¿qué sacó? dice, el Nahuali es Totecuyo, nuestro señor se sobretiende, se pierde en plumada y dice también que un Nahual es una persona que tiene un depósito en su interior por lo cual se sobretiende un depósito de energía así que podemos definir al Nahuali de varias maneras en primer lugar, como el nombre de la energía de la energía en un sentido universal, global casi podría decir como el ser supremo pero, si te das cuenta que la energía no es personal no tiene una personalidad detrás no responde de manera personal es solo un potencial de acción entonces, podemos hablar de Nahuali como aquello que crea el universo por otro lado, Nahuali también es la persona que refleja los modos como se mueve la energía la energía al crear las cosas se mueve de cierta manera no se mueve de forma caótica ni arbitraria tiene una cierta predisposición la energía, por su propia naturaleza, tiene intención no es asunto de discutir sobre eso sino de ver, ¿qué quiero decir yo cuando digo intención? intención significa que corre del punto A al punto B eso provoca una fluctuación de intensidad y eso es lo que percibe un Nahual a un brujo, si quieres como mundo, como mundo real a diferencia de la persona común y corriente que ve objetos en el espacio y tiempo un Nahual percibe variaciones en la intensidad del flujo de la energía no estamos hablando de un Nahual moderno estamos hablando de un Nahual desde el primer momento que surgió el Nahual el Nahualismo surgió a principio de la especie humana de hecho, probablemente es incluso un poquito anterior a la especie humana puesto que no es necesario ser humano para darse cuenta de ciertas cosas e incluso conceptualizarlas esta arrogancia humana que nos hace ponernos en el centro de todo movimiento que consideramos cultural pues hay que disiparlo la verdad es que el Nahualismo es una facultad biológica no es un resultado cultural el estudio del Nahualismo como puro resultado cultural produce investigaciones tontas o tratarla suave investigaciones en las cuales el fenómeno se reduce a la suma de unos cuantos elementos o a la descripción a veces muy mala de unos cuantos elementos no se puede investigar el Nahualismo si no te conviertes en Nahual y para convertirte en Nahual tienes que entrarle a las técnicas de los Nahuales y puesto que estas técnicas son muy superiores mucho más intensas que las técnicas de los antropólogos entonces el Nahual absorbe al antropólogo y yo te puedo decir empecé por la antropología y termine como brujo y eso te lo va a decir cualquiera que haya practicado el Nahual ¿alguna cuestión? yo creo que también va a ser importante en este contexto estas primeras referencias que hay sobre el Nahualismo parece interesante unos relatos que nos cita también Brinton al respecto en el cual nos indica que por ejemplo dentro de estas capturas esta documentación de las prácticas alude que por ejemplo las personas iban a encontrar su Nahual se alejaban en las montañas y solicitaban inclusive describe que lloraban para encontrar ese favor y en el sueño y estando dormido bueno, hacían también un sacrificio de un perro, de un guajolote que con la sangre bueno, describe ese tipo de prácticas pero aquí lo interesante me maneja que en el sueño ya veía un animal y cuando despertaba o de una forma representativa encontraba esta vinculación y según ese animal lo cuidaba y lo protegía esos son de los primeros registros y considero también que en común que es lo que tenemos a conocer como Nahual en toda nuestra cultura general como que el Nahual es el brujo la persona que hace prácticas que se transforma en animal, en perro y bueno, creo que esa primera referencia también marcó lo que es el Nahual en lo que ahora representa en esa distorsión, en superstición mira, siempre ha habido equívocos respecto al Nahual el Nahual es un personaje extraño de toda la comunidad de hecho, en el viejo mundo los Nahuales no consiguieron integrarse a la comunidad tuvieron que vivir aislados y bueno, en alguna sociedad ustedes saben muy bien que el Nahual fue perseguido hasta la extinción allá en el viejo mundo le daban un brujo así decirlo en otras palabras en Nahual despierta cierta fascinación y al mismo tiempo cierto horror en la sociedad normal fascinación porque está trabajando con la percepción y puesto que nosotros en el fondo somos paquetes perceptuales siempre nos sentimos fascinados por esta posibilidad de ampliar o manipular la percepción tanto propia como ajena por otro lado, por eso mismo despiertan también un cierto horror e incluso rechazo en la edad media europea los mataban, los quemaban hoy todavía están siendo perseguidos y siendo perseguidos no tanto por las autoridades civiles sino por las autoridades académicas cuando un antropólogo habla de un brujo tiene algo en su corazón tiene primero un prejuicio ante todo le está hablando una persona que está en una posición cultural inferior la persona de la cual puede referirse como un objeto de estudio no como un sujeto con una vida espiritual que puede ser rica sino como un objeto de estudio es una persona que realiza determinadas actividades estereotípicamente es decir, una y otra vez por ejemplo, mueve maracas tiene un perro tiene un caballo una pipa habla raro la suma de todas esas características estúpidas entonces es lo que el antropólogo dice, esto es un Nahual y luego viene un brujito de apeso repite esas características y se cree en Nahual hay que tener mucho cuidado con distinguir el fenómeno real de sus imitaciones sí, en ese sentido también es importante tener presente el hecho de que ese tipo de gente abusiva que se cuelga de toda esta desinformación termina despiertando lo que es nuestra cultura y termina y dejando muy mala imagen porque muchas veces por intereses personales de todo tipo económicos y de ego estos personajes estos seres colgados o pintados o caracterizados de Nahuales pues terminan manipulando y destruyendo la cultura creando estas falsas expectativas ultrajando robando y sin ninguna fuente ninguna base entonces también creo que es importante que apreciemos esta relación que tiene el Nahualismo con la Toltecayo en el sentido de que es un cultivo una experiencia propia la que se lleva y que no hay ningún maestro que pueda orientarnos en estas artes sin más que el estudio la práctica básicamente cada quien tiene un camino cada quien tiene ese potencial y al respecto les mandamos saludos en el chat ahí nos hacen unas preguntas bastante interesantes se nace Nahual partidos o se hace uno Nahual recuerden que Nahual es una palabra la verdad hasta donde yo veo es que se nace a que se nazca esto o lo otro y esos son títulos culturales que nos damos respecto a partido respecto a partido Nahual está partido Nahual es un potencial de manifestación un potencial puede estar partido un potencial no es un objeto un objeto en el espacio y en el tiempo que se pueda dividir o que se pueda integrar solo un potencial si tú te pones a cultivar como bien dice Vicente el Nahualismo es cultivo cultivo de la percepción cultivo de lo que te hace percibir el mundo que finalmente es la facultad más mágica que poseemos si te pones a cultivar eso sistemáticamente vas a descubrir cosas raras de ti y de los demás y entonces vas a entrar al camino del Nahual metafóricamente se dice que una persona que le entra al Nahualismo comienza a desarrollar un doble pero esto es una metáfora no es nada literal sucede que la percepción lo interpreta así al principio ya después te empiezas a dar cuenta de que no se trata de un doble te das cuenta que el verdadero doble es el ser cotidiano ese ser que se levanta por la mañana que se despierta y se levanta y le entra al mundo cotidiano y se cree despierto eso es un verdadero doble en el sentido que es una caricatura el ser real es el Nahual que es el que está percibiendo todo lo que te ocurre no solo aquella parte de la realidad que te enseñaron a percibir recuerda que cuando nos sentimos despiertos y en la vida cotidiana simplemente estamos aceptando una camisa de fuerza estamos aceptando un conjunto de leyes un conjunto de límites perceptuales si te pasan cosas que se salen de esos límites no, no se pueden ni mencionar porque te pueden tirar hasta de loco es más la mayoría de las veces nosotros nos autocensuramos y no vemos esas cosas por ejemplo ya sabes que ahorita mismo si miras al cielo aquí es del día no vas a ver las estrellas pero las estrellas siguen ahí ¿por qué no las vas a ver? porque algo te las oculta eso es todo pero sigue ahí en este mismo momento que nos creemos tan despiertos seguimos dormidos y soñando pero hay algo que nos oculta los sueños y es el resplandor de la realidad cotidiana la cotidianidad de la vida es lo que nos oculta el hecho de que seguimos soñando un Nahual se da cuenta de que sigue soñando y como un sueño podemos hacer lo que nos dé la gana entonces un Nahual es poderoso hace cosas en una definición de Carlos Castaneda un Nahual es aquel que consigue hacer algo ¿alguna cuestión Vicente? si también nos pregunta que si hay Nahuales vivos haciendo prácticas hoy día en este momento el mundo es producto de las prácticas de los Nahuales el universo como un todo no existiría si no existieran las prácticas de los Nahuales el universo es un producto perceptual y las prácticas de los Nahuales son el baluarte el soporte el fundamento de la percepción es decir esta idea de que hay un mundo allá afuera y nosotros de alguna manera que todavía la ciencia investiga lo percibimos es una idea primitiva es una idea muy total la verdad que el mundo lo creamos en la medida en que lo percibimos y por supuesto nosotros estamos repitiendo en nuestro proceso de creación del mundo muchos esquemas culturales que fueron acumulados por generaciones por miles millones de generaciones de seres vivos antes que nosotros cada acto de acrecentamiento de la cultura es un acto Nahual es un acto de poder es un acto de ampliar los límites de la percepción en ese sentido también cuando uno tiene capacidad de ampliar esta percepción y trascender a esta manipulación a esta a esta imagen falsa que hay ese espejismo de como comentabas esta persona que se da esa actitud de esos atributos de mucha sabiduría ¿cómo podríamos identificar un Nahual que es una forma inicial es una gente que ostenta y que se dice muestra su ego mira el Nahual dicho técnicamente es el sujeto de las experiencias del sueño por lo tanto no hay dos Nahuales hay un solo Nahual es un sujeto hay un solo Nahual que identificar eres tú mismo cuando te das cuenta de que estás en un tipo de sueño en otras palabras no tienes ninguna posibilidad de verificar si el otro es Nahual lo más que puedes hacer es cultivar tus propias facultades Nahuales cuando lo consigas entonces vas a ver ver en el sentido chamánico es ver las cosas como son y no a través de preconcepciones no a través del cartelón de la calle o de las tonterías que te enseñan en la escuela o en la iglesia o en la academia de antropología sino verlo realmente como es verlo con silencio mental si tú miras las cosas con silencio mental sin prejuicios estás involucrándote en un acto Nahual si persistes en esa actitud el mundo empieza a ordenarse de nuevo entonces es un nuevo mundo y en ese nuevo mundo vas a ver seres que generan energía y seres que no generan energía los que generan energía caen en la categoría de Nahuales si quieres decirle así los que no generan energía ni les da el caso de ahora a un lado al respecto es una imagen que también hiciste favor de traducir de una obra del tratado de supersticiones de Alarcón digamos ahí tenemos la línea de registro que hizo este padre también franciscano de Alarcón que bueno fue un personaje que quedó impactado con las prácticas que se hacían aquí y pues bueno en su concepción pues lo aventó a estas supersticiones van a ver una manera de vida que se tenía en Anáhuac ahorita también van a tener oportunidad de verla en pantalla pero dice no mañana ni pasado mañana aquí y ahora sí eso es una frase bien importante que se repite una y otra vez en unos documentos que se llaman conjuros nahuales recogidos por los padres Alarcón y la Cerna los nahuales tenían como una especie de oraciones si cabe la palabra aunque no le oraban a nadie en particular sino que son como frases que recogen sabiduría nahualica para enfrentarse a ciertas situaciones y en cierto momento como un estribillo esas oraciones repiten la frase no mañana ni después sino aquí y ahora aquí y ahora es la clave del pensamiento nahual hay que tener energía para entender eso si lo estás entendiendo entonces tú tienes la energía suficiente como para entender al nahual si no te dice nada el aquí y ahora pues yo te digo sigue buscando el nahualismo es el camino es un camino práctico no es un camino de creencias no es la idea de acumular explicaciones sobre el mundo sino de hacer ciertas cosas por ejemplo dentro de este este contexto de las prácticas como es que uno puede estimular su nahual como puede acrecentar estas facultades de percepción hay una práctica básica elemental una práctica que empieza en el día que naces cuando naces lo primero que hacen que cosa es bañarte limpiarte para que no agarres una infección y demás así que la práctica elemental en el camino de nahual en el camino de lo que tú quieras es mantener la higiene desintoxica desintoxica de física mental emocional y anímicamente es decir también en el sentido de tu fuerza vital nosotros nos intoxicamos de muchas maneras no solo a través de la sociedad física sino sobre todo a través de la sociedad de las emociones y de la mente ¿en qué se traduce la sociedad mental o la sociedad emocional? o incluso la sociedad física se traduce en apegos comenzamos a apegarnos con ciertas situaciones en el momento que estás apegado por ejemplo con una sustancia y necesitas de esa sustancia para sentirte bien así sea la pastilla que te recitó el médico o así sea el plato de arroz con frijoles si tú necesitas de esa cantidad a determinada hora para sentirte bien ahí hay un apego ahí tienes que trabajar porque estás perdiendo energía la energía se la está llevando ese producto la energía no se queda de ti entonces tienes que limpiar ese apego en el caso de las adicciones físicas es muy fácil ponte pruebas y trata de ir forzando poco a poco la adicción desarrolla tu voluntad hay adicciones que son todavía mucho más nocivas que la física y le hacen más daño todavía a la energía y nos apartan del Nahual como ves el Nahual no es realmente algo a lo que llegar sino algo que recuperar es un estado de pureza que recuperar eso es el Nahual yo creo que las adicciones más peligrosas adicciones más peligrosas son las mentales si tú descubres que estás repitiendo las mismas creencias que ayer estás en un problema y ese problema puede llegar a ser grave si esas creencias son por el estilo de me voy a salvar si rezo tantas cosas y digo adulo a fulanito oye estás en un problema grave estás perdiendo tu vida es la única vida que tienes las creencias religiosas son adicciones mentales harías harías un favor a ti mismo y a la humanidad si te limpias de ellas también las adicciones emocionales y tú sabes muy bien a qué me estoy refiriendo si necesitas de una persona para vivir en paz hombre no eres tú es esa persona lo más probable es que tú y esa persona estén botando energía en el basurero y como la energía nunca cae en el suelo realmente sino que viene alguien y se la chupa es probable que estén alimentando un demonio así que ojo con esas adicciones emocionales no significa no tener emociones pero las emociones deben ser limpias deben ser puras deben ser siempre nuevas si es la misma emoción que ayer sospecha que te la están vendiendo si también nos hicieron una pregunta interesante dice Chila Casanova perdón ah no es Chicómez y Pactli si existen Aguales de 5 de 5 picos o 5 puntas a lo mejor hasta las estrellas de Pará es Aguales 5 puntas que te puedo decir Aguales es una facultad de la percepción si quieres prepararla en 4 5 3 lo que te dé la gana puedes hacerlo pero es una facultad que procura la integración de la percepción mira Castaneda fue que se sacó aquello de que los Nahuales tienen 2 mitadas y las trabajan de cierta manera y esas 2 se dividen y se convierten en 4 esos son esquemas son descripciones son explicaciones la realidad no es así la realidad es que si ahora no te das cuenta aquí y ahora de lo que está pasando no entiendes nada del Nahual y la otra parte de la realidad es que puedes entenderlo aquí y ahora es simplemente un poco de voluntad es cierta osadía mental ahora dentro de las tantas explicaciones que dice la gente por ahí para alejarse del Nahual está esta de que hay Nahuales de 5 puntas y no se cuantos puntos de caja y cosas así eso te distrae que soñaste anoche eso es lo que importa que estás soñando ahora y está cubierto por el resplandor de la cotidianidad que es lo que estás soñando ahora eso es lo que importa porque eso te está manipulando en la vida y eso finalmente es el obstáculo para que llegues a la libertad y algo que también me pareció interesante retomar en el sentido de la pregunta que nos hacían si existían Nahuales en nuestra época contemporánea es el sentido de yo creo que en este contexto que nos hacían la pregunta el cuestionamiento es de que también hay cierta referencia aún con toda la desinformación que hay al respecto del Nahualismo que en la época anterior a la invasión existía una organización una estructura de lo que serían los Nahuales no Nahualti que es un término más adecuado en Nahual parece también muy importante comentar de este movimiento de resistencia que se generó durante la llegada de los españoles y todo este proceso de colonización es del movimiento Inclatol que prácticamente ha sido borrado de la historia y que bueno yo creo que es importante comentar de esas razones porque fue borrado de la historia en movimiento ideológico y cuáles son estas implicaciones entonces primera instancia Inclatol era el nombre que tenía Inclatol que quiere decir la palabra pero a diferencia de Tlatol que es la buena palabra cuando tú te comes el sufijo o sustantivo en Nahual el término se pone despectivo los practicantes del Nahualismo al principio de la colonia se llamaron así mismo Inclatol es decir la palabra en el sentido despectivo una cosa interesante es que los Nahuales o los practicantes se suelen calificar con términos peyorativos esto no es que lo hagan los demás es que lo hacen los mismos practicantes y con mucho gusto no solo los españoles decían brujos a los brujos los brujos también se decían brujos y se decían otras cosas las razones son bastante complicadas lo que te puedo decir es esto mira el Nahualismo finalmente es un conjunto de prácticas para aprender sobre todo en soñar que es existir existir de una manera libre ahora bien si uno está solo puede que uno se se achante puede que uno se se canse no hay entusiasmo por eso los Nahuales se reúnen en grupos forman pequeños núcleos a los que los españoles llamaron triadas infernales esto queda recogido en varios documentos se habla de ese tipo de grupos que tal y este yo aprovecho para saludar a una de las triadas infernales con las que estuve hablando el otro día a los miembros de esa triada por supuesto que no es más que un pretexto para ponerse retos y cumplirlos y entonces acrecentar la percepción las triadas se organizaban que si a los rumbos cardinales y demás para formar partidas o lo que hoy se llaman partidas y las partidas por supuesto una partida le da origen a otra y eso entonces ya empieza a generar un linaje y la verdad es que el conocimiento en la antigüedad se transmitía a través de linajes esos linajes llegaron a adquirir muchos elementos de identidad como por ejemplo palabras propias gestos de pase se reunían en templos que eran logias cosas así pero en el fondo está lo mismo es la no necesidad pero si digamos la posibilidad de reunirse y de retarse para llegar a realizaciones no es necesario pertenecer a ninguna organización para desarrollar la conciencia estas estructuras nahuales son propias del ser humano del simio humano en otras especies en otros planetas si es que hay vida que probablemente los haya seguro que tienen otras estructuras puede que haya nahuales absolutamente solitarios eso es lo de menos nahualismo es la capacidad de percibir alguna cuestión nos preguntan que se asocia a esa transformación de una persona en un animal sin embargo teniendo en cuenta que literalmente eso es imposible bueno al menos en este consenso que llamamos realidad en la vigilia ¿cuál era el sentido de que se haya equiparado la transformación de una persona en un animal cuál es el origen de este hecho? mira si lo que busca es ser un animal ya eres un animal así que no está buscando nada eso tenlo en cuenta mírate al espejo y vas a ver que tiene todo lo que tiene un animal y saliste de un animal y sigue siendo animal ahora bien si eso fuera todo lo que busca en nahual no estaría buscando nada la idea de que en nahual se transforma en este animal o en aquel animal o que hay animales con poderes y otros que no tienen eso es una tontería claro que cada animal tiene su poder por ejemplo el simio humano tiene tanto poder que puede hacer estallar los átomos fíjate que poder tiene el simio humano tiene mucho más poder que los demás animales un mocelote tiene cierto poder puede cazar gallinas y comérselas hasta entera se la puede traer si le da la gana en fin hasta los microbios tienen poder eso es lo de menos estamos hablando del poder del percibir que no tiene que ver con tener peso, muñazo plumazo o garras no, no dientes eso es tontería ¿por qué el nahualismo se asocia con la transformación en nahuales? los antiguos usaban los nahuales como emblemas de ciertas facultades como emblemas ¿ves? es como decir Jesús es el cordero de Dios pero ningún cristiano piensa que es un cordero ¿ves? ahora si se acabara el cristianismo y vinieran los antropólogos a rescatar las creencias cristianas capaz que piensen que de veras los cristianos creían un cordero y no faltará un pseudo cristiano del futuro que piense que Jesús era un cordero eso es lo que está pasando hoy nosotros nos tomamos las metáforas de los nahuales y no faltan te digo brujitos de esquina que piensan que esas metáforas son literarias y andan predicando tonterías y medias no tienes que transformarte en un animal eso es para empezar si quieres transformarte en un animal lo puedes hacerlo no hay ningún problema recuerda que en tus sueños el límite es la mente puedes decirle a la mente oye ya no me pongas este esquema ya no quiero asociarme con un simio quiero asociarme ahora con un ¿con qué tú quieres? con un perro me quiero asociar con un perro no estás haciendo nada nada del otro mundo la propuesta nahual la propuesta real es que vayas un poco más allá de todas esas formas biológicas si y también lo que como estaba cerca también de ese movimiento intlato esa especificación es el hecho de que por ejemplo durante el siglo XVII inclusive hasta el XVIII ahora que se conmemora esta liberación de la colonia española en teoría la resistencia la resistencia que hubo de parte de los pueblos originarios de la Nahuacas en sentido de que esta ideología si así la llamamos de este movimiento intlato tuvo la capacidad de integrar multitudes que inclusive eran miles de personas que estaban organizadas y que estaban en lucha constante para en el caso de la conversión por ejemplo que procuraba la colonia hacia la fe católica estos grupos de intlato hacían antibautismos y hacían prácticas de resistencia ante el modelo de la colonia lo primero que hacía era exacramentar a la persona entonces agarraban la cabeza y se la lavaban para lavarle el bautismo cristiano esto es un símbolo por supuesto con eso le están sembrando a la persona un sentido de pertenencia después lo exacramentaban de la hostia ya saben que los cristianos comen un pedazo de harina y dicen que literalmente la carne y la sangre del señor entonces que hacían los nahuales agarra este pedazo de peyote y después dime ves es decir exacramentaban a la persona para ubicarla en su realidad y es que a través de símbolos no vas a lograr nada tienes que entrar en algún momento a la masa a la cosa real ahora este fíjate que antes de la religión que había aquí en Anáhuac no se puede decir que fuera religión en el sentido cristiano musulmán o budista del término no era tanto un conjunto de creencias sino también tenía mucha práctica era un conjunto de práctica hay dos cronistas que mencionan que desde que el niñito iba a la escuela chiquitito todavía recibía lecciones sobre cómo soñar de hecho era una de las cinco materias básicas con su libro propio y todo eso dice el padre de las casas entonces estamos viendo una sociedad que desde que nacía el niño lo estaba enseñando a cultivar su percepción es obvio que cuando crecía ese niño se volvía adulto sus creencias eran un poco diferentes de las creencias de un cristiano por ejemplo que desde que nació simplemente le retacaron de cosas que memorizar pero nunca lo pusieron en el plan de desarrollar su valor la memoria profunda la serenidad las capacidades meditativas el desdoblamiento astral y cosas así entonces la religión que tenían los mesoamericanos era bastante diferente de las religiones de hoy yo creo que ni siquiera merece la palabra religión en el sentido de creencia era práctica y por lo tanto era algo muy cercano al nahualismo siempre había gente que refinaba todavía más esas prácticas el nahual es refinado el nahualismo es cultivo el nahual no puede dejar de refinar sus vehículos ¿cuáles son sus vehículos? bueno pues el cuerpo físico obviamente pero también la mente y también las emociones también la fuerza vital el nahual es la persona que entra en un camino de ahorro de la energía es decir ¿para qué disipar la energía? si puedes ahorrar ¿en qué se disipa la energía? los apegos en los temores los apegos son un elemento de los temores emociones emociones mal conducidas porque la emoción de por sí es pura pero si se convierte en el núcleo de un sentimiento de negatividad por supuesto que eso puede ser preocupaciones sobre todo la preocupación por ¿qué pensarán de mí? o la preocupación por cumplir con una expectativa ajena por ejemplo los chamacos pierden mucha 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 energía en su niñez y adolescencia tratando de cumplir con la expectativa que le crean sus padres respecto a lo que ellos tienen que llegar a hacer generalmente los padres quieren que el chamaco sea un profesional es decir una pieza de un mecanismo de producción y que gane dinero para embarcarse en mil aventuras tipo me prestan y yo pago es decir quiere que el chamaco sea un nada y el chamaco se pasa 10 o 15 años sufriendo tratando de cumplir con esa expectativa mi consejo a los chamacos pídate de lo que te dicen los padres ok los padres tienen que aprender de ti no tú de ellos son un bando de viejos que no vale la pena tener en cuenta si te dicen que tu destino es tener una carrera para que ganes dinero mándalos por un saco a mi me dijeron eso mismo y los mandé a mejor no te digo ni a que sigue lo que tu quieras en la vida haz lo que te dé la gana haz lo que te dé la gana ser libre ponte tus propias normas es decir ten tu propia ética ten tu propia moralidad pero no la derives de lo que te dicen los demás puesto que una regla moral ajena es siempre una inmoralidad en este sentido también nos hacen una pregunta Verónica me parece acerca de cuáles son algunos ejercicios diarios que uno puede realizar para para este Nahual para para identificar y potenciar imagínate que imagínate que te están siguiendo con una cámara oculta eso es un buen ejercicio y hazlo con tanta intensidad que lo tenga presente en todo momento que tal oye me gustaría transferirle una de las preguntas pero voy a dar unos minutos este así porque ellos practicaron cierto ejercicio del que me gustaría que hablar así que si te haces a la imagen de que te está siguiendo una cámara oculta hombre te vas a estar mirando a ti mismo totalmente y sabes que va a cambiar tu conducta incluso va a cambiar tu pensamiento si eso lo haces a instancias de un ejercicio y además que es un ejercicio ficticio porque no hay ninguna cámara por qué no hacerlo de manera cotidiana y ya como parte de nuestra personalidad por qué no incorporar ese estado de alerta este hay otros ejercicios posibles finalmente el nombre de este programa te propone el principal es darnos cuenta de que estamos aquí y ahora darnos cuenta de que existimos como ya te dije el hecho de que tú no veas los sueños ahora no significa que no estén ahí porque tampoco ves las estrellas y siguen estando ahí otro ejercicio por lo tanto muy importante es que trates de percibir tiene que ser muy rápido el sueño que tienes ahora mismo lo que estás soñando ahora mismo alguien aquí percibe lo que estás soñando ahora mismo esa es la pregunta alguna cuestión vamos a aceptarte ok a ver que puedes decir de eso de que exactamente piden ejercicios navales ejercicios navales relacionados con aquí y ahora tenemos el hecho de o sea el navalismo que se propone como meta y principio y como manera de vivir la renovación constante la liberación aquí ahora es una manera de estar presente todo el tiempo de manera tal que seamos siempre nuevos es algo es como alinear un proceso biológico natural como la renovación biológica por ejemplo eso es un punto de éstasis que es el que propulsa propulsa como renovación propulsa no envejecimiento de la facultad de especies sectores entonces cualquier ejercicio que uno haga está orientado a sostener ese estado de atención y uno de ellos puede ser a ver que como cual mira a mi me gusta algo que acabas de decir fijarte en el aquí y ahora empiezas empiezas a sentir algo porque entonces es un saborcito que al principio casi ni se siente pero que empieza a crecer y produce éstasis y en los primeros dos o tres años de éstasis puede ser un éstasis tan grande o tan poco controlado que éste se parece a un loco ahí tienes que aprender a controlarte después el éstasis se controla pero sigue siendo éstasis es decir es un gozo es un regodeo como describirías esa sensación de ser a ver este don Juan de Castaneda me llamaba eso lujuria caída por la vida lujuria caída por la vida era un estado de vitalidad lujuriosa que no siempre tenemos siempre estamos vivos incluso tenemos hasta el ritmo y todo que mide nuestro estado de vitalidad pero no siempre ese estado lujurioso no siempre lo estamos usando nos encarnamos a veces a veces tenemos andras tenemos necesidades y entonces el nabualismo se propone como metas dice bueno a ver hay unos cuantos vamos a decirle desechos evolutivos que tenemos que nos hacen estar cansados nos hacen estar como simios en un constante estado de naturaleza hostil y esas cosas que ya vimos en sociedad las transferimos entonces a cansancio en otras áreas no o sea o sea oye casi no te entiendo hablo más despacio si que estoy hablando ¿verdad? rapidísimo pues si nos preguntan aprovechando en lo que se llama y los nahuales están en celibato es una de las preguntas que ha surgido depende de cómo interprete celibato si celibato es por ejemplo diciéndolo de una manera bastante básica no coger en absoluto eso no es necesariamente celibato celibato es un estado a mí me gusta más la palabra castidad más que celibato castidad como que tiene resuena con varios conceptos así nahuales muy famositos ahora como como esto mismo de lujuria controlada de lujuria callada por la vida que tema tan tremendo han tocado es tremendo porque también colinda mucho con el silencio hay partes que no se pueden explicar pero bueno vamos a hacer si se pueden aludir a través de la metáfora hay muchas metáforas florecimiento por ejemplo ese éste sí así que tiene todo tan tan bien conformado o sea una flor por ejemplo que muestra que de hecho es el órgano sensual de las plantas ese es un símbolo que me muestra el órgano sensual de una planta también también nos preguntan si uno puede activar el nahualismo con el uso de plantas pero fíjate que me gustaría tocar un poco lo de la sexualidad desde el punto de vista cotidiano el nahual no tiene sexo porque el nahual no tiene sexo cotidiano tiene sexo extracotidiano eso responde tu pregunta de si son o no célibes exacto ahora mismo mi consejo en general es ser como decía Castaneda ponerse a varo con la energía sexual y con toda energía sí eso significa no permitirse no ceder en absoluto a una relación sexual cotidiana eso está descartado en el camino de no si tienes esa tendencia estírpala y si te obligan a hacerlo te están violando pues sí este alguna otra cuestión sobre el sexo fíjate que ese es un buen tema algo que puedan aportar preguntar bueno sobre esto mismo de celibato y la castidad hay un concepto así famosito para que es de impecabilidad que tiene que ver con la limpieza de la energía la energía se renueva sobre todo no ensuciándose o higienizándose regularmente eso es un ejercicio nuevo al básico que tiene que ver directamente con mantellana elegir un estado de castidad si una persona tiene relaciones sexuales y no lo hace de manera cotidiana no voy a desplayarme ahora de ninguna manera en cuáles son que es la pregunta que salta por ahí en los tipos de manera cotidiana porque esos son personas que a la hora de buscar o no tiene que ver con limpiarse el ego de cosas tiene que ver con limpiarse toda interacción que tenga de cosas que vayan a ensuciar eso tu energía lo que se renueve la energía no es el ego no es otra cosa es mantener un estado de frescura realmente lo que buscamos es la libertad entonces si hubiera un tabú si hubiera una norma prohibitiva eso estaría contra la libertad de modo que un nahual no tiene para nada prohibido hacer el sexo la cuestión es que el mismo se pone una norma porque de otro modo sería una persona cotidiana y se derretiría se fundiría en la cotidianidad y sabes que es tan asqueroso es tan sucio y además tan aburrido que no vale la pena y tributas al sistema ¿no? si estás alimentando un demonio como lo dije antes que llegara alimentas un demonio metafóricamente estoy diciendo que hay espíritu de jerga ¿tú ibas a decir algo brother? si lo que incluye en la práctica para el nahualismo incluye digamos el ahorro del rango de víctimas seminal o más nada sabes que sabes que si lo si retienes la efusión seminal finalmente lo fluye en el sueño es una cuestión biológica es como las ganas de orinar tú puedes aguantarla hasta un límite y después tienes que mirar este es algo completamente biológico no tiene nada que ver con la búsqueda de nahual sea que lo retengas o que no lo retengas no tiene nada que ver de hecho vamos un poco más allá no hay sexo sagrado no hay sexo tántrico esos son cuentos no hay sexo nahualico hay sexo tú quieres algo más mágico que el sexo no necesita que le pongas apodo la gente que habla de sexo sagrado y demás por lo general está encubriendo una tremenda timidez tienen insatisfacciones producto de la timidez de los tabúes y demás y necesitan canalizar y estoy hablando de mucha gente me incluyo porque finalmente la sociedad nos marca con esos tabúes entonces necesitamos canalizar el interés sexual que es animal no es humano es animal y canalizarlo de manera que parezcan especiales o superiores entonces nos inventamos todas estas tradiciones de sexo sagrado son cuentos un mono se reiría de eso tú eres un mono ríete de eso lo que te propongo es que vayas más allá de esas cuestiones meramente biológicas y descubras otros aspectos de tu ser se preguntan que si los nahuales perdón tienen ya se me fue la pregunta aquí y ahora please si el nahual tiene sexo cuando quiere quien es el nahual estás hablando de una persona el título de nahual o estás hablando de un ser que eres tú mismo pero que no está en este plano biológico cuando te respondas esa pregunta entonces claro que nahual se abre nos quedó en el aire la pregunta en esta especificación si las plantas de poder estimulan al nahual que nos pueden comentar al respecto Rubén larga experiencia así que nos puede hablar si es como una alimentación básica debería estar en la canasta en la canasta básica básica como como junto con un camote con carne con lo que sea claro ya con eso digo bastante o sea nos falta nos falta ese nutriente en nuestro ser por eso nos hacemos tantas preguntas y no tenemos respuestas inmediatas aquí y ahora como debería ser así es fíjate que la planta este la planta es al mismo tiempo un agente efectivo la planta psicoactiva de estados de conciencia no voy a decir estados superiores o inferiores pero si tiene la capacidad de modificar los estados de conciencia y también es un símbolo y no hay que olvidar que nosotros crecimos evolucionamos en un medio biológico y tenemos miles de millones de años de evolución biológica co-evolucionamos con las plantas y ha habido una gran interacción entre animales y plantas y específicamente entre el simio y las plantas porque el simio no es un animal estrictamente carnívoro también come plantas y una cosa probada es que a los simios les encantan las plantas con propiedades psicoactivas ¿por qué? hombre porque a todos nos gusta tener psicoactividad cuando no tenemos psicoactividad nos sentimos pan por eso vamos al cine para tener psicoactividad y por eso la tercera parte de la gente come plantas prohibidas aunque digan que no ahora bien todo depende de que hagas con las plantas las plantas lo mismo te pueden ayudar que te pueden tupir y con eso hay que tener cuidado yo he conocido a mucha gente que depende de una planta para alcanzar cierto estado y no están descubriendo el verdadero estado hay que tener cuidado con eso no se trata de vuelos hippies la planta puede ser un escalón puede ser una etapa pero no debes convertirla en un bastón no debes apoyarte en ella finalmente lo que te produce una planta como un hongo o un peyote es lo mismo que te produce un ensueño son dos puertas para llegar al mismo estado es más es tal el mismo estado que puedes entrar ahí por ejemplo a través de un vuelo de plantas y despertar como si hubieras entrado a través de un sueño o al revés puedes entrar en un ensueño y salir de un vuelo de plantas puedes hacer lo que te dé la gana con tu percepción mi consejo es consume plantas permitidas permitidas por la ley no consumas plantas prohibidas o por lo menos no lo confieses y en segunda instancia no te quedes en el consumo de la planta sino ejercítate todo lo posible ejercita tu voluntad y también nos preguntan si la meditación también es un aliado para encontrar este estado del Nahual que tú dirías Rubén la meditación es el estado consciente constante del Nahual no es el camino no es es el estado de consciencia del Nahual el estado de meditación es lo mismo es lo mismo claro puedes sentarte y decir ahora voy a meditar mira voy a meditar de tal hora a tal hora como se hace en como se llaman estas logias y en estos centros de meditación vamos a meditar de 5 a 5 y media la verdad se medita 10 minutos y vamos a sentarnos así a veces la gente hasta se da la mano imagínate tú meditar un niño vamos a rezar además en el espacio de meditación vamos a cubrirlo de mantras que no son más que los rezos de una religión exótica o vamos a quedarnos mirando a determinadas figuras y demás es decir la gente hace lo que sea por no meditar meditar es estar consciente estar alerta aquí y ahora sea que estés dormido despierto sentado caminando lo que te dé la gana incluso soñando y por supuesto si no está en estado meditativo no está en estado de Nahual la persona pero por otro lado podemos también domesticar el cuerpo a la meditación ¿ves? y eso es importante porque si no se tiende a un puente con quien nunca ha practicado pues ese nunca llega a practicar ¿qué tú dirías de domesticar algo? por ejemplo la meditación a este estado de conciencia Nahual yo lo vería así usando un poco un símbolo científico que es como el estado rein de la percepción es el momento en que la percepción está así muy muy intensa y que hasta muchas cosas a la vez si ya vamos a sentar en acuerdo porque resulta ser bastante extraño oscuro o sea no se llega a él mediante la luz sino mediante la oscuridad es algo complicado para la mente y entonces bueno nosotros para dormir alcanzar nuestro estado rein de sueño y soñar o en soñar ¿qué hacemos? nos acostamos desimilamos al cuerpo de alguna manera callamos todos ahí decidimos cero diálogo interno cero movilidad física y entramos de plano bueno entré en todas las noches bueno si queremos entrar en estado orden de la percepción bueno nos disciplinamos al cuerpo y para eso hay un buen ejercicio un buen de técnicas y todas orientadas a decirle al mono al simio estate quieto un trato que voy a voy a mirarme en mi otro ser así y entonces no sé si si la meditación yo sugiero a quienes estén meditando pero en fondo como un acto de guerra porque eso es si tú no estás guerreando contra problemas entonces ¿para qué lo haces? la medida en que te sientas tranquilito y de paz con la meditación sospecha que no estás meditando sino dejándote llevar por la corriente la prueba de la meditación es que te sientes por ejemplo en una silla sea que menciones pronuncies mantra o cualquier otra cosa y te salgas de ti y te veas a ti mismo haciendo lo que haces si consigues verte de esa manera entonces estás meditando digamos que entre meditación y en sueño no hay una diferencia sustancial las palabras se usan de formas diferentes pero en el fondo es la misma experiencia y es lo mismo que llaman por ahí viaje astral viaje astral es la capacidad de desdoblarse por eso es que el nahual se llama el doble ese desdoblamiento no me pregunte si es literal o físico porque realmente en el nahualismo queda descartado el concepto de lo físico y de lo literal pero es un desdoblamiento real es un desdoblamiento que puedes percibir te repito si sales de tu cuerpo te miras de frente y te ves a ti mismo haciendo lo que haces entonces estás en el camino inténtalo también nos preguntan si por ejemplo en la obra que comentábamos el conjuro de los conjuros nahuales que si hay palabras de poder o palabras mágicas que estimulen a encontrar este estado o sea como en el caso de en la frase que vemos en pantalla correspondiente a este a este conjuro que aparece ahorita lo vamos a ver en un instante esos conjuros Vicente son como la negrita de las maracas allá de de la Habana que yo nomás la he visto en las fotos de las postales de exportación es como el mexicano el sombrerote y el billotón con un y contra un nopal eso solo es para exportación esos conjuros nahuales son para emocionar a los que no son nahuales si estás en la práctica olvídate de conjuros olvídate de palabras mágicas porque eso no existe si no te esfuerzas no logras nada pero por otro lado no hace falta un esfuerzo del otro mundo por ejemplo a mi me ha resultado más fácil en soñar que aprender a manejar cuestión de práctica cuestión de práctica un poquito más más alto sí lo prometo también algo que surgió ahorita con este aspecto de los esquemas o la que ahora que es la fiesta la fiesta patria en teoría es el hecho de que a partir justamente desde hace prácticamente 200 años de que fue este rompimiento con la corona española empezó este proceso político de 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 rompimiento ¿no? el náhuatl desde ahí empezó a descender en su en su población lo mismo que el náhuatl y mucho se fue fragmentando nuestra nuestra cultura en este en este sentido entonces ¿cómo de qué forma se puede propiciar que esa esa red de conciencia o esa red de atención de los individuos pueda manifestarse y pues renovar esa esa estructura ¿no? que había anteriormente a todo este proceso de colonización en el que todavía estamos se está refiriendo a la red que se ha creado de atención que se ha creado en este momento por causa de los problemas políticos sí este fíjate que desafortunadamente el simio humano eh aprende por escarmentando hay que enfrentarse a las cosas y hay que ver el lado bueno de las cosas malas de hecho una característica por ejemplo recuerdo cuando un gobierno de acá habló de quitar las clases de historia de secundaria finalmente los niños no tienen que ubicarse en la historia este la reacción de la gente fue muy interesante porque se interesó por las cosas de raíces y crecieron los grupos de raíces es decir la gente aguanta hasta un punto porque hay momentos que se revelan eh yo siento que las circunstancias que estamos viviendo ahora en México son útiles si se saben canalizar pero si nos tragamos la zanahoria entonces se pierde la energía la zanahoria es por ejemplo conducir a la juventud como si fuera un rebaño hacia objetivos pseudo políticos pseudo filosóficos pseudo espirituales objetivos que tienen una trascendencia de dos o tres años y ya de ahí no pasa proponte objetivos superiores no tiene sentido que estés luchando por tu patria si finalmente te importa un bledo eh que se estén extinguiendo ahora mismo las lenguas que le dan característica a tu patria también nos preguntan en este sentido de este rescate la labor que hizo Carlos Castaneda con sus obras si nos podían dar también su opinión al respecto de Carlos de Carlos no lo conocí personalmente solamente a través de su literatura y no puedo hablar de Carlos puedo hablarte lo que aprendí de él si quieren eso si bueno si es como como pasa a toda a toda persona en este mundo de algún momento se entera de algo que le comunica algo más allá y lo toman y bueno ese sentimiento lo puedes mantener mucho tiempo y bueno es rivalizante te ayuda a entender cosas te da pistas te da conocimiento te hace conocer gente que está en lo mismo como pasa con todos y así poco a poco vas entrando a un auto donde organizas tu vida y te das cuenta de que de renovarte debe estar aquí ahora como uno más es un camino entre un montón de caminos ya lo dijo Carlos entonces sería mucho más largo detallar fíjate que yo le tengo mucha gratitud a Carlos Castaneda sin embargo debo decirte que llegué al nahualismo o al concepto de nahualismo antes de conocer siquiera la existencia de Castaneda recuerdo que la primera vez que me hablaron de Carlos Castaneda dije hombre con ese apellido español y no lo quise leer entonces y como al año me dijo un compañero de prácticas nahuales precisamente me dijo oye o te lea Castaneda o no te trato más bueno ok vamos a leer a Castaneda y desde el primer momento me di cuenta que es un hombre que lo intentó y que consiguió cosas no se puede juzgar a Carlos Castaneda si no se practica lo que propone Carlos Castaneda por otro lado si lo practicas vas a ver no solo los logros de Carlos Castaneda sino también los límites de Carlos Castaneda es un ser humano a mi me parece que lo han tratado de una manera muy injusta hay grupos de gente que lo endiosan y la verdad no era Dios pero ni de lejos y hay grupos de gente que dicen que es un farsante solo porque no han tenido el valor de practicar lo que el hombre dice yo pienso que era un genio así como tantos si también al respecto bueno muchos nos quedamos en ese primer paso de que se llaman igual y no es algo malo es algo negativo es el diablo cosas de ese tipo sin embargo lo hemos visto hasta este momento que va trasciende esa palabra y también como nos comentaban en los registros de estos primeros primeras documentaciones que hay acerca de los nanahualtin también ¿el nanahualtin si es propiamente correcto el término para los nahuales? es el plural en nahuatl de nahual plural se puede hacer gramaticalmente hablando pero no se puede hacer en sentido energético porque en la energía no hay plural en la energía hay unidad también nos preguntan ahorita que ya que estamos sobre esta línea de Carlos Castaneda si los pases mágicos ayudan a a a este potencial de nahual los pases mágicos ¿a cuál potencial de cuál nahual? ¿qué tuvo tú has practicado el noven? sí ¿qué opinión tienes de ello? vamos a ver por ejemplo Hércules de Antigua de Vier de Grecia él hacía pases mágicos él hacía un montón de esfuerzo físico y se fortalecía y llegó a ser un nero bueno y él es un nahual reconocido como historia de qué pases mágicos estamos hablando de qué pases bueno se refieren a los pases que publicó Carlos Castaneda sí, sí, sí yo lo he practicado eso es específico estoy dando una opinión acerca de que es como eso es algo que un esfuerzo que puedes hacer con cualquier cosa claro si tú te pones a hacer durante horas Tai Chi llegas a lo mismo si te pones a hacer cualquier disciplina cualquier cosa que un simio comúnmente no haría durante mucho tiempo bueno ya le estás dando un chance a la magia en tu vida estás haciendo pasar la magia en tu vida con pases mágicos claro Carlos Castaneda diseño algunos dice que se nos enseñó Juan que se nos enseñaron un montón de gente y en algún momento empezó a pasar que todo el mundo había tenido en cuenta con don Juan todo el mundo que había enseñado pases mágicos hablo de la empresa ya con fines de lucro que se creó después entonces de qué pases mágicos estamos hablando yo he practicado pases mágicos pero también me inventaba los míos y me daba cuenta que no tenía nada que ver con con castaneda específicamente ni con ni con ni con algo específicamente vamos a decirlo si anahuaca mesoamericano turteca si tiene características propias como bueno tú has podido descubrir con todo esto de Kino claro eso es un pases mágico esos de Kino son pases mágicos sí practiquenlo y fíjate que se puede ver de dos maneras de pases mágicos como una gimnasia en este caso yo lo recomiendo porque es buena para el cuerpo y también con mágico en el sentido de que logra sacudir la cotidianidad por un momento porque es una acción no cotidiana y entonces te para el diálogo es decir te para las rutinas interpretativas ya no tienes esos prejuicios compulsivos que tiene uno generalmente aunque no se den cuenta por eso mismo el pase mágico pierde efectividad en cuanto se vuelve una rutina así que los pases mágicos te funcionan en el primer momento ya después tienes que buscarte otra cosa inventarte otra cosa si inventarte otros pases y después incluso salirte del concepto de pase el mismo Carlos Castaneda advirtió dice el que Don Juan le dijo que si por ejemplo hay objetos que te pueden ayudar en soñar te pongo un ejemplo agarras una piedra que te quepa en el ombligo te la clavas en el ombligo con una cinta te la apoyas ahí claro que eso le va a mandar un mensaje a tu subconsciente y aunque estés dormido ese mensaje va a seguir funcionando y puede que te ayude en soñar si sigues soñando a través de ese ejercicio puede que empieces a enviosar el ejercicio empiezas a darle poder y terminas convirtiéndola en una piedra de poder en ese mismo momento bótala porque ya no sirve ya está cobrándote más energía que la que te da y lo mismo pasa con los pases mágicos claro hay otro fenómeno post-Castaneda del que yo pienso que Castaneda se moriría de vergüenza si lo hubiera que es la comercialización de los pases mágicos y la conversión en una industria y eso es una aberración obviamente si como pasamos en yoga también en occidente o con lo que quieras con lo que quieras si transformas una actividad la que sea en una rutina es una actividad rutinaria común y corriente y ya no es que está en contra del nahualismo sino que ya no la aporta es solamente un deporte infinito deporte y también nos preguntan en relación si este nahual por ejemplo cuando el tonal que al niño hacía el registro de su tonal era su guardián este nahual o que función tenía el nahualismo con el calendario si hay algún vínculo o esto también ha quedado distorsionado en ese sentido el calendario es una un producto por excelencia del tonal no del nahual que pasa que cuando tu saturas el tonal vislumbras al nahual que cosa es saturar el tonal no puedes hablar de eso que es saturar saturar el tonal es una técnica a ver para los castaner digo castaner la llamaba eso bloqueo funcional del segundo anillo de poder o de la primera tensión o sea era como que sencillamente si uno se acerca a lo que también se llama castaner la barrera de la percepción donde aparece el nahual a medida que uno se va acercando a ella nuestra atención cotidiana como que se adormece lo puedes hacer también a la inversa o sea puedes saturar el tonal acrecentando sus capacidades es lo que se llama conciencia acrecentada y es un momento que bueno esa saturación hace que se detenga tu manera de interpretar cotidianamente la realidad y pasas a otro nivel de esa manera eso es saturar el tonal de hecho yo quiero hacerte una pregunta a ti Vicente fíjate porque yo creo que la cuestión es preguntarte a ti no que tu preguntes este tu has estudiado bastante el calendario tienes una idea global y también de detalles muy específicos y tu te das cuenta que es un sistema enteramente racional no es un sistema espiritual no es intuitivo no es instintivo es racional es matemáticas y astronomía sin embargo yo he notado que ese sistema también te ha ayudado a llegar a Nahual ha aflojado las barreras de tu racionalidad ¿podrías hablarnos de ese proceso? en ese sentido yo creo que el calendario o esta influencia habla a partir de definir un punto de atención ubicar en un contexto y ya en base a esa red a esa trama identificar o sea en primera instancia en este proceso de evolución sentirse seguro para experimentar y descubrir que la realidad o sea no queda en esa cuadrícula no queda ahí sino que tu puedes crearla y darle la forma que quieras y puedes también tanto transformarte en animal o en perro por ejemplo yo cuando la primera acercamiento que tuve hacia Nahualismo a mi me tocó conocer a un personaje que falleció hace algunas semanas la KL yo tenía como 15 años y también por la descripción se me hizo una persona yo siendo muy joven casi la mitad de mi vida que eso sucedió cuando estuve en su casa recuerdo que él estaba con sus manos aquí y una actitud muy seria muy misteriosa entonces comencé a verle los ojos y de plano se veía así muy raro entonces él empezó a explicar que tenía distintas prácticas y que si quería aventarme pues lo hiciera que él podía ser mi maestro me pareció un gesto muy noble en ese sentido y me habló del calendario no sé si yo al ir estudiando en este interés pues sí eso fue como que en primera instancia en ese momento lo atribuyé a Abseg él es una guay como que yo tenía esa línea pero después estando dormido porque también bueno igual ya maestro Mauricio Róspe después nos comentará también en cuanto estas prácticas él por ejemplo ha encontrado en el Códice Borgia algunas huellas que en esa experimentación hacemos ejercicios del sueño y pasan cosas interesantes pero sin embargo a partir yo considero que el calendario es como un es un trampolino para ubicarte y experimentar entonces a mí se me hizo interesante decir bueno pero ¿por qué un perro? ahora me voy a hacer perro y ya después en el sueño dije bueno ya experimenté animales ya volé ahora los elementos quiero hacer fuego quiero hacer viento y pues cambió toda esta percepción entonces sí como que de ese temor que llegué a tener en primera instancia descubrir esa cosquillita aquí adentro de que uno pueda crear o igual también te puedas destruir inventar es muy dúctil y yo creo que es muy nutritivo en primera instancia en esta secuencia de pasos o de ciclos hacer esta aplicación ¿no? de lo que pues vamos revisando que es como parte de este de este proceso de hacerse tolteca ¿no? de experimentar por cuenta propia ¿no? fíjate que hay un entonces hablaban de analizar que la mente tiene un proceso de hecho la mente es un conjunto de procesos y de posibilidades por ejemplo asociación memoria análisis lógico comparación evaluación entonces esos procesos por lo general funcionan de manera un poco desperdigada eso es lo que el lenguaje castanédrico se llama tener el punto del caje ligeramente flojo es decir es difícil encontrar una persona que siga un proceso racional hasta su extremo cuando eso ocurre esa persona es un líder sea de la ciencia o de lo que sea porque puede concentrarse en un análisis racional un análisis mental de hecho de las cosas es decir una persona que puede asociar por ejemplo rigurosamente causa y efecto llega a ciertas conclusiones que son diferentes de las conclusiones del promedio de la gente porque el promedio de la gente no asocia rigurosamente causa y efecto estamos hablando del humano como un ser racional pero eso dista de ser cierto el humano es un ser todavía muy irracional y algunos humanos llevan la antorcha de la racionalidad que pasa cuando organizas tus procesos mentales y les das rigor y los obligas a funcionar en la dirección que tú quieres ocurre como cuando un mineral cristaliza sus moléculas se organizan se polarizan y ese mineral se vuelve transparente cuando tus procesos mentales se organizan se vuelven transparentes entonces tú eres capaz de percibir por debajo de los procesos mentales la otra capa de la percepción que no es racional que no es mental que no es causal que es una capa a la que Carlos Castaneda le llamó el conocimiento silencioso es tremendamente intuitivo de manera que la racionalidad bien cultivada inflexible te lleva a la intuición te lleva por lo tanto a la segunda atención y el calendario de Anáhuac es uno de esos motivos que ha generado la cultura para ayudarnos para facilitarnos la comprensión profunda de este calendario es un ejercicio en Aguálico un ejercicio para dos ecosistos fijas si también nos hace comentario acerca de ahora también por el día la fecha en la que estamos cuál ha sido la influencia del nahualismo en los movimientos de resistencia en México entonces a mí me viene a la mente también ahora que se grita viva Juárez viva Hidalgo viva los padres madres de la patria de cuánta gente se ofrendó o sea en ese esfuerzo de que la gente abriera los ojos que la gente tuviera esa oportunidad de agruparse y de resistir a los embates de distintos fines y recuerdo nací también con Brinton que dedicó atención a este aspecto comentaba por ejemplo de una que él denominó Juana de Arco estaba en el sur de México que en todo este proceso tan complejo de invasión y de cómo llegaron las guerras y las masacres y fue un hecho realmente extremo el que sucedió en este encuentro y en esta colonización como esta chica que no tenía ni 20 años se encargó de organizar a las células originarias de los pobladores de las antiguas tierras del sur de México y comenzó este proceso de resistencia con sus guerrillas y dieron sendos golpes a la colonia y a los aliados que también estaban en este proceso él le llamó Juana de Arco no sabe cuál era su nombre pero sí describe por ejemplo cuáles eran sus aduendos con su pelo teñido su camisa y mucha de esa información hay cantidad tremenda de personas que han sido borradas de la historia y se ofrendaron su entrega su esfuerzo su intento de luchar en contra de este poder fáctico que sea fíjate que esta chica empezó su trabajo político y militar a los 12 años lo cual nos dice que a cualquier edad y en cualquier medio social una persona puede despertar y puede crecer y puede ocupar el sitio el punto exacto que dispuso la historia para ella y puede ser entonces un vehículo de transmisión de ideas este yo te propongo algo puesto que es su especialidad yo te propongo que invitemos a Julio Diana para que nos hable de el nahualismo en los movimientos de resistencia cultural de México porque la verdad es que los grandes héroes de la historia de México y de toda América son generalmente anónimos son nahuales esos políticos que levantan la espada y que dan gritos y demás son los que se ven por fuera y a veces ni eso hicieron los grandes los que se movieron de veras y los que se siguen moviendo además son nahuales y a largo plazo cuando lleguemos a un estadio equilibrado de la historia humana y se puede ver con objetividad lo que pasó se va a rescatar esa gesta porque eso es lo que más gente ha movido lo que más sangre ha costado lo que más logros ha conseguido y si de hecho si de hecho tenemos en problemas tenemos problemas actualmente en Latinoamérica es porque no se han seguido las enseñanzas nahuales el nahualismo tiene una enseñanza fija la libertad busca la libertad y la libertad no se puede sacrificar por nada más hay algo por ejemplo que aprendimos con mucho dolor allá en Cuba que no vale que te vengan de izquierda o de derecha con cuentos de sirena la libertad no se puede sacrificar una vez que la sacrificas ya es muy difícil recuperarla y eso es una enseñanza nahual básica así que si tú estás de acuerdo yo te propongo que dejemos ese tema para Julio, Diana y el TEPA quizás pueda venir el sábado porque este sábado está en la cuestión del grito y todo ese rollo si también Rubén nos comentan que cuáles han sido cómo llegaste a este estudio y también si nos podés comentar algo respecto a tus investigaciones y a lo que estás haciendo actualmente y ¿te refieres al principio o a la actualidad? aquí y ahora aquí y ahora bueno pues como me dice Frank parte del entrenamiento del nahual tiene que ver con una férrea disciplina del intelecto o sea una manera de saturar nuestras preconcepciones porque al final lo que nos ha hecho los humanos hasta los científicos lo dicen somos homo sapiens o sea estamos en este estado de conciencia atorados por pensar demasiado o pensar o subpensar no llevar la razón hasta sus límites que es el límite de la razón bueno ya como comentaba Frank hace una vez transparenta la percepción y vemos vemos más allá del pensamiento y entonces bueno para eso una buena una buena técnica muy conocida por los antiguos mesoamericanos bueno que podían hacerlo es leer leer y comprender y relacionar y comparar y estudiar me interesó mucho el tema antropológico porque bueno ya ya que tropecé con Castaneda y el antropólogo bueno por ahí es como una de las primeras puertas y es un buen camino un camino interesante el problema de antropología es que llega un momento en que deja de ejercer la razón férriamente y entonces empezamos seguimos viendo estudiándolo a las personas como si fueran seres extraños si fueran alguien o si fueran animales así no y no nos damos cuenta que estamos estudiando a nosotros mismos o sea eso es una tara que tenemos en nuestro raciocinio no queremos ser razonables hasta las últimas consecuencias entonces bueno siguiendo esa concepción he estudiado todo lo que he podido y bueno sí puedo decir que mi razón un poco mejor o sea más allá de lo que estudie en específico más allá de lo que crea yo que sé lo que siento es que bueno que mi precisión se resienta con cada cosa que hago siempre que lo haga bien siempre que sea que lo quiera potenciar así siempre que quiera ser o sea tú eres una guasa que lo quiere ser como joven a veces que no quiera ser eso no y entonces bueno ya encontrar esa sensibilidad es algo que cuando comienza ya no se detiene y ya pierde sentido bueno cómo llegaste todo este camino todo según el pasado qué pasó antes de que naciera qué pasó antes de que naciera yo como ser humano como especie todo según así a donde quieras lanzar tu atención vas a llegar y vas a encontrar y vas a poder comunicar es lo más personal que puede ser la historia en realidad si fíjate que me ocurre comentar algo hay un punto del camino en el que uno se da cuenta de que ya no puede echar para atrás porque simplemente ya no hay atrás modificó uno tanto su propia historia personal que ya no hay atrás si estás en ese punto del camino en que te das cuenta de que es de aquí para adelante siempre pase lo que pase estás en el camino si todavía estás pensando si estás en el camino pues síguele hasta que llegues a ese punto o se puede llegar ese punto te voy a decir este decía Jesús nadie que pone su mano conmigo en el arado y mira hacia atrás es digno de mí así que ese punto también entraña una responsabilidad debes saberlo desde ahora tienes que hacerte responsable de algo cuando te haces responsable tienes que empezar a pagar pero bueno que bueno porque te estás librando de deudas estás pagando cosas que debes estás devolviéndole a otros las fibras energéticas que dejaron en ti y estás recuperando tus propias fibras entonces realmente la historia de quienes estamos en el nahualismo es básicamente la misma porque a partir de ese punto ocurren las mismas cosas eso no significa que uno no tenga detalles biográficos sino que esos detalles ya palidecen solo de menos lo que importa ahí son otros detalles que tienen que ver con la biografía de la segunda tensión la que uno tiene que empezar a cultivar busca acumular tiempo de segunda tensión también nos preguntan si hay una relación entre los nahualistas y lo que son las cavernas o los sitios en el inframundo órale bueno es un simbolismo como decir los animales obviamente una caverna un río subterráneo son símbolos de qué son símbolos de tus tripas para empezar tus tripas son un emblema fisiológico de tus estados de subconsciencia entonces por supuesto que hay que si vamos a trabajar la conciencia ¿dónde la vamos a trabajar? pues en la subconsciencia que es donde hace falta luz entonces tenemos que sumergirnos en esa caverna metafórica de nuestro propio interior pero eso no significa que las cavernas tengan alguna propiedad especial que te facilite nada recuerda que si no lo intentas pues no lo logras no importa que estés adentro de una caverna ¿qué aquí tienen alguna pregunta? ¿observación? hace rato Frank decía sobre la razón y la intuición entonces la intuición es un estado superior para la información no no en el sentido de que esté por encima tampoco por debajo es una facultad por ejemplo te pregunto tu capacidad de de hacer análisis lógico es un estado superior a tu capacidad de recordar ambas tienen que funcionar a la par para producir algo y así pasa con la razón y la intuición le he llamado intuición para usar una palabra común en el lenguaje castagnético se le llama segunda atención ¿por qué? porque generalmente usamos la palabra intuición de maneras impropias una persona tiene por ejemplo un recuerdo relicto subconsciente lo asocia con algo pasa una casualidad y termina construyéndose una teoría ¿ves? y a ese proceso le llamamos intuición te pongo un ejemplo yo estuve en una orden de misterios donde me decían que para desarrollar la intuición tratara de recordar o de tener en este momento presente que hora es bueno para eso existe una cosa que se llama reloj y vas a estar con mirando para saber que hora es eso no desarrolla la intuición ¿ves? lo que desarrolla la intuición no es ponerse propósitos cotidianos sino justamente cortar los propósitos cotidianos entonces la intuición aflora de manera natural no se trata de que yo sepa de una manera mágica algo sino de que ese conocimiento ya está ahí y lo que tengo que callar quitar la paja para ver lo que hay debajo y también una pregunta interesante que salta ahora es el sentido del lenguaje de ese suyua y que si ese es el lenguaje en el que habla el Nahual o que registro hay también de este suyua o este ¿pueden hablar del lenguaje suyua? ¿qué es eso? suyua ¿saben lo de eso? sí, sí, sí técnicamente es un tipo de lenguaje común en consienzos especializados un lenguaje científico técnico que sorprende porque en realidad el lenguaje a su raíz es el silencio un lenguaje silencioso es poder conectar o sea comunicarse en otros niveles de atención en la segunda mención y entonces sí comúnmente se piensa que por ejemplo el lenguaje de suya sería como no sé dos dos navales aventándose más de uno a otro con gurus cosas así que suenan así muy antropológicamente brujas pero no puede ser el silencio y es es un canal es un conducto donde si te conectas ahí estás navegando ese es el lenguaje de suya puede ser también la cotidianidad misma castaneda más bien una una de estas señoras que andaba con castaneda escribe lo siguiente un brujo puede lanzar piedras al azar y le caen como arte y ese arte ya es lenguaje de suya lo que le pone el arte entonces es el intento es el intento es esa confianza en el azar que hace que el azar se organice de manera especializada por lo tanto los mayas le llamaron lenguaje de suya a un código de palabras y de ideas que quedó registrado en los libros de Chilambalango y en ese código se consigue transmitir de manera sintética muy refinada algunas enseñanzas algunas doctrinas este lenguaje no se ha descifrado la academia ni siquiera lo ha estudiado cuando se estudia sucede que el lenguaje de suya tiene dos capas interpretativas la primera está hecha para cubrir la segunda entonces cuando el académico llega a esa primera capa piensa que ya descubrió todo y ahí se queda y eso es lo que quiere el brujo que el académico no siga te voy a decir en el camino del nahual no se acepta a cualquiera se acepta a quien se lo merece porque si se aceptara a cualquiera sería un camino lleno de de nada entonces primero merecete ese es el principio de la torta equilada ser merecedor para eso tienes que forzarte un poquito más y en ese esfuerzo extra está justamente el camino del nahual el lenguaje de suya Carlos Castaneda le llama consenso especial o consenso de segunda atención que es una es un intercambio que se establece con unos valores diferentes para las palabras pero esos valores no radican en sí en la semántica de las palabras sino en la intención del que está hablando todas las personas por ejemplo Gurdíez le dedica buenos parrafones a trabajar la cuestión del lenguaje el problema está en que el lenguaje no solo nos permite comunicar eso es lo positivo que tiene pero el lenguaje también tiene un efecto negativo ¿se da cuenta? es decir si gana algo está perdiendo algo así que nosotros como simios escogimos el lenguaje para comunicarnos pero con eso estamos cediendo algo el lenguaje además de comunicar sugestiona es decir las palabras no son deliberadas no son puras no nacen del silencio por lo general ya cuando uno es adulto las palabras son una secuencia preordenada de ideas preordenada por la cultura el lenguaje simplemente refleja la sintaxis de la cultura lenguaje es cultura por lo tanto si quieres ir más allá de lo que te dijo la cultura para hacer que la cultura avance tienes que ir más allá de esa compulsión del lenguaje a ordenarse de determinada manera si vas más allá de eso estamos hablando de un lenguaje esotérico no importa que palabras uses no se trata de repetir mantras o de lanzarse conjuros eso son actitudes folclóricas me viene a la mente algo curioso de un señor que es guardián del museo arqueológico de Azcapotzalco que es una persona bastante asombrosa en primera vez por su edad y su estado excelente de salud pero él por ejemplo me viene a la mente en este proceso porque él por medio de que ha soñado que en tal lugar hay piezas arqueológicas despierta y se pone a escarbar y saca las piezas tiene más de más de mil piezas en su museo a mí me llamó mucho la atención si pueden si tienen oportunidad de visitarlo está muy cerca de del del Sambor que está en en por el metro Camarones exactamente aquí en Ciudad de México el museo arqueológico de Azcapotzalco tiene una hormiguita una hormiguita exactamente pero ¿por qué saltó este este señor en el recorrido que hicimos en su museo tiene unas unos platos mayas que según eran ofrendas que habían mandado de allá de Yucatán hacia tierras aquí en el altiplano de Anáhuac decía mira esto está en lenguaje suyoá y si los arqueólogos dicen no son recetas son platos de cocina este porque vienen a estos este es un plato que para que el gobernante o el sacerdote se alimentara pero no esa es una lectura este errónea dice aquí hay un lenguaje más profundo pero me llamó la atención porque también me decía eso nada más la gente que este que es digna de conocerlo este no lo conoce porque viene en esa clave y me saltó ese suyoá si es que el lenguaje esotérico maya que se llama lenguaje suyoá que quiere decir lenguaje oculto usaba la clave o la metáfora de los alimentos para transmitir la información entonces por ejemplo una pregunta iniciática de ese lenguaje a ver cuál es el sol que ilumina la llanura la respuesta el huevo frito con esa respuesta se queda el antropólogo ves entonces hay que investigar qué significa un huevo en la cultura mesoamericana obviamente entonces vas más allá o por ejemplo cuál es la sombra que te sigue fielmente cuando el sol asciende al mediodía respuesta el perro bueno el perro de la casa es el que te sigue bueno estamos hablando de otra cosa cuál es esa sombra que a medida que el sol asciende alto o alto te ubica o por ejemplo cuál es la casa de una sola columna respuesta una casa de una sola columna o si lo prefieres un tamal con un tenedor clavado esa es la respuesta antropológica no la casa de una columna cuyo techo es de la misma naturaleza que el cimiento y todo lo demás es el cuerpo físico la columna la columna vertebral en fin hay que tratar de hacer un esfuerzo pero para eso se falta practicar te pongo un ejemplo de lo que pasa cuando el investigador no practica se descubrieron tres personajes postura del Oto M en una tumba de Teotihuacán sus reconstrucciones dan pena el investigador lo reconstruyó no como estaban los huesos sino como él se habría sentado completamente cargado los pies mal puestos las manos sin ninguna intención a mi me da la impresión de que ni siquiera hubo un trabajo de analizar como estaban las falanges de los dedos para ver si tenían un mudra es decir un machi humana o no se pierde información cuando el investigador no practica y en este caso bueno se reconstruyeron sentados y en lotos mirando al este porque fuimos japonés el que hizo la investigación pero cuantas veces se agarran los huesos se meten en un saco y se acabó la historia se pierde tres cuartas partes de la información por lo menos toda la parte espiritual del asunto entonces si sería deseable que los investigadores de arqueología antropología comenzaran a practicar algo porque es que si no te pones en el pellejo de los antiguos nunca vas a entender a los antiguos también nos comentan hacen agresión a que si don juan buscaba tesoros en sus ensueños y en vigilia los sacaba y así negocios con ellos eso se parece a aquello de que el reino de los cielos es como un tesoro que un individuo tenía en su pato pero no sabía que lo tenía eso es eso es lenguaje de su vida literalmente hablando acá en la zona de habla náhuatl el lenguaje de su vida no tenía que ver con alimentos sino se usaban otras metáforas ciertas plantas ciertos animales y demás pero en la zona maya era muy interesante sucede que la palabra maya para alimento que es cap también significa miel y la miel también significa este el conocimiento esotérico el conocimiento oculto lo que Castaneda llamaría el conocimiento silencioso por varias razones entonces es como juegos de palabras detrás de todo esto cada cultura ha tenido lo suyo en el cristianismo también tenemos lenguajes esotéricos es algo que que merece estudio y además un estudio serio no un estudio intuitivo no se trata de que me dice el corazón que es tal cosa no porque te puedes estar equivocando corazón está muy bien pero agarra tu cerebro y busca el códice y léelo y compara que para eso te dieron facultades mentales si también nos preguntan acerca de cuál fue la situación del nahualismo ante la inquisición con este proceso de persecución que se dio yo sugeriría dejar esa pregunta a Julio Diana sin embargo te puedo adelantar que fue se llevaron muy bien los nahuales y la inquisición los nahuales generalmente se convirtieron en curas y la inquisición fue particularmente suave en México si se fijan aquí no hubo ese show de quemazón de personas ni nada de eso de hecho parte de los inquisidores eran nahuales es decir el nahualismo sobre todo en esa época no tenía escrúpulos en camuflarse con lo que fuera necesario para sobrevivir la idea era transmitir un mensaje a posteriores generaciones y eso se consiguió el medio ahí fue lo de menos realmente yo no recuerdo una gran lucha entre sacerdotes católicos y nahuales eso sí cuando agarraban a un brujito de tercera o cuarta categoría es decir a una persona que imita pero que no conoce ese sí lo agarraban y hacía un escarmiento con él pero la verdad es que la la dualidad entre España y México fue superficial fue una guerra entre poderes políticos entre casas gobernantes o entre iglesias institucionales la tontequidad el cristianismo pero los nahuales a los nahuales da igual no están en esa dualidad no se dejan enganchar en problemas humanos eso en la colonia y ahora aquí también les pregunto si hay alguna palabra equivalente a este conocimiento silencioso en náhuatl alguna palabra que se correspondiera ¿cómo lo dirías? en náhuatl no sé en náhuatl vamos a hacer un ejercicio ¿cómo se llama la segunda atención de náhuatl? ¿qué nombre le da a uno? ¿tamoancha? tamoancha en el estado de tamoancha y este ¿cómo se llama el hablar en ese estado? es el náhuatl tiene dos nombres náhuatlitoa y náhuatlatl de alguna manera puede decirse que esa es la descripción de conocimiento silencioso literalmente significa lenguaje oculto sin embargo llamo la atención en contra de las conversiones literales porque cada cual corta el pastel a su manera Castaneda lo hizo de una manera y de hecho no hubo dos náhuales en la historia que lo hicieran de la misma manera cada cual también tiene sus posibilidades así que no hay que ser literales con las palabras si algo quiere o procura el náhuatlismo es que vaya más allá de la servidumbre de las palabras es impresionante como hay gente que se queda atado por lo que significa una palabra no solo una palabra hasta un acento leí una señora que está bastante insultada porque mi acento no es igual al de ella además tiene un grueso acento por supuesto el acento mexicano es muy grueso pero ella no se escucha a sí misma me escucha a mí está insultada por eso mira que mínima es la gente que pequeña cosa uno tiene que tener mucho cuidado de no adaptarse con cuestiones superficiales con estupideces y los significados son superficiales las palabras pueden llegar a significar lo que tú quieras es una cuestión de contexto contexto y voluntad y también preguntan en cuanto a la a la definición de la palabra náhuatl y también si tiene alguna relación con el náhuatl en cuanto al aspecto fluido podrías comentarme tú de esa raíz si hay una relación en la raíz ya esa pregunta yo vine con respuesta el náhuatlismo es el estado de fluidez si hablamos de renovación no hay renovación sin fluidez y el hecho de que se haya conservado en la raíz del lenguaje común porque bueno todos hemos dicho esa palabra una vez indica cuán vital ha sido esa raíz que todavía permanece y se ha hecho oye voy a escribir algo ahí porque es una pregunta que puse con frecuencia fíjense voy a escribir la palabra náhuatl que es el nombre de qué de la lengua y la palabra náhuatl que es el nombre del especialista en artes el especialista no tiene por qué hablar náhuatl y el que habla náhuatl no tiene por qué ser náhuatl por supuesto pero es obvio que ambas palabras comparten la raíz náhuatl que como verbo quiere decir fluir o comunicar porque finalmente eso es lo que hace un náhuatl o un brujo comunica qué es lo que comunica el arriba con el abajo la cotidianidad con la segunda tensión un puente con un mediador y eso es lo que hace también cualquier lengua náhuatl es el nombre náhuatl de la lengua no es el específico de la lengua náhuatl así que náhuatl solo quiere decir lengua el español también se puede decir que es náhuatl español la lengua española el nombre propio de la lengua náhuatl ustedes saben que en el pasado la fase clásica era textil y en la fase moderna ahora se queda como más igual así que sí hay una relación entre náhuatl y náhuatl es una relación etimológica y no trasciende al objeto de esta reunión sí también bueno llama la atención que también como una forma de complemento ahorita que estaba revisando también esta relación que Brinton relata también que había un tipo de danza que se llamaba náhuatl que fue náhuatl que fue perseguida y bueno fue prohibida por los misioneros católicos sí tienes algún era una danza muy lenta muy lenta muy este sagrada náhuatl significa danza sagrada no se hacía con instrumentos musicales si acaso con una cosa muy sutil pero nunca con un tamborazo ni nada este y era muy majestuosa estaba asociada con otras actitudes como por ejemplo el teonenemi que era un tipo de marcha que tenían los sacerdotes dentro de los templos y cosas así luego había códigos de gesticulación en aquella época asociada a los sagrados y los españoles obviamente pues los extinguieron como idolatría quedó la danza popular que todos conocemos la danza náhuatl estaba reservada a los palacios también se sospecha hay algún creo que motolinía insinúa que tenía algo de erótico que no le gustó para nada a los españoles ellos le llamaban erótico al hecho de que una pareja se abrazara mientras bailaba en España eso no era concebible en ese momento el danzón lo hubieran quemado ¿te das cuenta? también hay que ver cuestiones culturales ah que si nos comentan también en internet si nos podías poner alguna tarea para el ensueño aparte de bueno verse las manos y hay otro tipo de prácticas tú has ensueñado ¿qué te puedes recomendarle? yo creo que cuando hay esa curiosidad hay formas hay que cuente que le cuesta trabajo ver las manos igual puede mirarse al espejo o puede darle variantes ¿no? hasta que encontrar el camino más fácil pero también depende del carácter yo por ejemplo diciendo es que yo me las tengo que ver o que me las tengo que ver entonces también esa voluntad que analizo igual puede ser desgastante si tú no tienes decisión no tienes esa voluntad firme ¿no? se diluye todo ese esfuerzo igual y te puedas pasar un año diez años intentando enseñar y no puedes verte las manos en el momento en el que te las ves valió la pena a todos ¿no? porque trasciendes o sea das un salto y te liberas ¿no? de esa facultad o ese potencial que siempre ha estado ahí dormido entonces también ahorita me llamó mucho la atención también que nos preguntaba Verónica respecto a a qué ejercicios pueden ser el de la cámara yo creo que ese también es bastante es un ejercicio te voy a decir muy natural de tonal lo practican mucha gente por ejemplo del teatro y de otras artes no sé especialistas en comunicación líderes un líder siempre está pendiente porque además es una posibilidad muy real de que hay una cámara que lo está captando un artista entonces es un ejercicio elemental para verse uno mismo para ser testigo de uno mismo es lo elemental ahora para ensueñar yo les propongo que se vean las manos verse las manos si todavía les queda energía además de verse las manos traten de adoptar una postura en el ensueño esa postura por ejemplo puede ser el chagnol pero intenta verte las manos ahora el arte de ensueñar es proponerse el ejercicio como puede ver puede ser verse las manos pero sin obsesión si te obsesionas puedes anularlo ves porque entonces la energía se te va hacia la obsesión no se trata de un reto del ego no es que tengo que ver porque si no me voy a sentir mal con mi ego aquí el ego no tiene nada que ver es simplemente intentarlo si no ocurre eso es tan positivo como si ocurre lo que importa es que lo intentes ahora si no ocurre entonces tú tienes un indicador de que tienes que trabajar en aspectos de tu ser en la voluntad aquí hay un compañero que hace como una semana o menos se vio las manos si o no y ya sabe de que estamos hablando lo de menos es verte las manos sigue el ejercicio ya después que tienes un cierto control del ambiente que puedes proponerte lo que vas a soñar empiezas a hacerte apetitoso para ciertas entidades que viven en el sueño que se te van a acercar y te van a proponer este trato yo te doy información y tú a cambio me das atención Rubén tú nos podrías dar algún ejercicio algún consejo para esta instancia sobre esto mismo si a ver enseñar tiene que ver con hacer en sueños lo que hace cotidianamente besa las manos como cotidiano lo hacemos todo el tiempo lo que nos cuesta esfuerzo porque es un ámbito al que nos estamos acostumbrados entonces cualquier ejercicio que uno se proponga hacer cualquier cosa cotidiana que uno se proponga hacer en un sueño está bien solo realízalo respecto al asunto obsesionarse uno está asesinado en la cotidianidad uno hace todas las cosas cotidianas incluso hasta nos divertimos como un juego así es como hace ser un sueño sin obsesión esto es de hacer algo como lo haces cotidianamente no es algo mágico algo tremendo si cuando sucede la primera vez te das cuenta que debe haber mucha magia involucrada en el mundo para que tú a estas alturas te des cuenta de que eso es algo totalmente natural o sea te han estado has estado con una zanahoria trabada en algún lugar y entonces eso sí es mágico de pronto tú dices bueno como que te das cuenta de que estás preso en algo y ya y de pronto deja la obsesionante te conviertes el ensueño en algo cotidiano si no es cotidiano más ensueño sino cotidiano es un sueño común y corriente que te parece mágico cuando regresas te puede ser un sueño profético lleno de revelaciones o una pesadilla algo mágico algo secreto no, no, no el ensueño es algo cotidiano que quieres hacer bueno practica tensibilidad por ejemplo te gusta la tensibilidad haz los pasos mágicos en el sueño vas a ver que te vas a enterar de que se trata el asunto con el curso del asunto los pasos mágicos y te vas a inventar los tuyos esa es una propuesta no igual por excelencia tienes una pregunta por ella no, para agregar que una cosa muy útil o algo muy útil también para para estar aquí un poco los sueños y para alcanzar el ensueño es la famosa agenda de sueños tratar de apuntar sin tratar de interpretar lo que estás relatando tratar de recortar lo que soñaste y bueno eso te va como facilitando el trate en detalles de cómo actúas en el sueño en definitiva cómo actúas también en la realidad pero al ver los detalles cómo repites cosas cómo actúas de manera predefinida te permite en la realidad pero sobre todo en el sueño que es más como más flexible no caer en esos guiones y tomar una distancia que te va a ser un puente para eso o sea una técnica muy simple para soñar es darte cuenta que un sueño ha repetido una reacción y no ceder a esa reacción va a venir a tu reacción al no caer en esa al no dejarte bajo la corriente de la situación te empiezas a dar cuenta de que ¿por qué? ¿pero estoy enseñando o qué otro? ¿qué uno? un sueño es como un puente si esa es otra técnica básica cuando o sea si tú piensas que la cotidianidad tú debes tenerla en el sueño como en lo que llamamos vigilia te empiezas a cuestionar la cotidianidad y una de las cosas que empieza a suceder es que en el sueño te ves a ti mismo como es todo la cámara te ves y bueno y cambias cambias tu vida puedes cambiar en el sueño algo de tu vida cotidiana si tú ya detectas que tienes ese problema pero ¿cuánto resolverlo en el sueño? donde si fallas no hay bronca porque nadie te va a culpar nadie se va a burlar lo vuelves a hacer una otra vez hasta que lo logras y ya eso es una manera de soñar una muy buena manera de soñar también puedes proponerte aprender cosas por ejemplo quieres aprender a tocar guitarra aprovecha tu sueño vas a estar ahí tirado como un saco de papas no úsalo ah yo aprendo a tocar guitarra en mi sueño eso es excelente porque aprendes de verdad este es un ámbito útil es práctico lo que no hay es que darle demasiado demasiado nimbo al ensueño ok uno de los peligros del que trata de soñar son los sueños lúcidos el sueño no es el sueño lúcido de los sueños lúcidos hay que huir el sueño es control de la voluntad si estás ensoñando lúcido definitivamente te están manipulando la percepción con esto no quiero decir que el sueño lúcido no tenga un cierto valor ciertamente es superior a un sueño común y corriente pero el hecho de que tú no te lo propongas y de que ocurra ya te debe poner sobre alerta de que el proceso no es ideal lo ideal es que tú te propongas las cosas por eso el ejercicio básico del sueño es muy simple verse las manos más simple no puede ser ¿sabes qué pasa con los sueños lúcidos? que si se generalmente sale el ego enmascarado el ego se enmascara de cosas y de que se va a enmascarar no va a venir como un pobre diablo va a venir como un gurú un maestro un arcángel de no sé qué un ascendido etcétera y que mensaje te va a dar te va a dar los mensajes que tu mono el mono de tu ser corpóreo quiere escuchar el mono quiere oír hablar de paz de tranquilidad de cosas tranquilitas y bonitas no se quiere meter en problemas el mono no es un guerrero es un animal entonces hay que tener cuidado porque ¿sabes cuántos mensajes he leído de maestros ascendidos? y todos dicen lo mismo todos dicen lo mismo y todos terminan en lo mismo es decir hay gente que ha pagado mucho dinero para escuchar un mensaje que básicamente lo está hundiendo en la nada uno tiene que salirse de eso vale mucho más verse las manos aunque sea por un momentito aunque sea así de refilón que todos estos mensajes extraterrestres y metafísicos porque esos mensajes te acomodan en cambio verte las manos te deja la inquietud de volvértelas a ver y de hacer cosas todavía superiores ese es el camino ¿alguna pregunta o comentario? pregunta soy de BD algunos danzantes utilizan pieles de algún animal por ejemplo jaguar esto los lleva a entrar en contacto con ese animal y también si los antiguos lo hacían y si esto tiene que ver con el naturalismo a ver si te comes un pollo eso te hace entrar en contacto con el pollo obviamente es un contacto físico pega un pellejo animal en contacto físico nada más puede tener un efecto simbólico obviamente si yo me pongo un pellejo de ocelote al margen del mensaje triste que me está enviando también me está diciendo este señor quiere ser valiente como un ocelote ¿por qué? porque no es valiente como un ocelote también hay que tener cuidado con eso ¿no? este ¿sabes qué? el mono se viste de jaguar y el jaguar si tuviera cultura se vestiría de mono son cosas muy elementales también como dice el dicho ¿no? la mona que se viste de seda mona se queda así es hay que tratar de salirse de ese estado no esto es en contra de los símbolos pero en particular yo diría oye tú sabes que se están extinguiendo esos animales lo sabes muy bien necesitas adornarte con un pellejo con un animal de extinción para hacer algo con pluma o sea con pluma no te basta con lo que eres necesitas además lucir la energía de otro a mi se me hace un poco lamentable como si me lo funciona y acá tenían una pregunta si mencionó en los sentidos de la enteridad ¿qué beneficios tiene el tema de la enteridad? si practicas la tensión en tu sueño funciona si lo practicas en la vigilia funciona el primer día pero el mismo Carlos Castaneda dijo que esos ejercicios salieron del sueño y son para el sueño y son para el soñar así que cualquier ejercicio que practique sea tensedilidad o yoga o lo que sea su verdadera utilidad es si lo haces en el sueño intenta hacerlos esta noche cuando te duermas este el efecto es impresionante lo que te fue así impresionante le ha ocurrido dos o tres compañeros nos hacen una pregunta muy curiosa dicen cuando te orinas en un ensueño ¿qué significa? ¿qué significa? ¿qué significa? supongo que tengas ganas y eso sale en el sueño ahora más interesante es cuando controlas las ganas de orinar en un ensueño eso es lo que haces todas las noches porque estoy seguro de que raramente amaneces meado eso significa que te están controlando las ganas de mear en el ensueño y por lo tanto estás ensueñando ese es el primer ejercicio del sueño que todos aprendemos a controlar ese deseo se puede se puede seguir además no tienes que quedarte solo en la meadera puede seguir lo de las manos es una continuación de esa primera onda que recibiste después van a venir órdenes superiores cosas más refinadas y vas a empezar a usar de una manera más práctica todavía ese sueño te voy a decir algo y en buena onda desde el punto de vista del ensueñador el que no ensueña es como uno que se mete en la cama así de sencillo si también hacen una pregunta que se llama la atención surgió en el sentido y se puede hablar un poco acerca de la estructura de un calpulli entonces tú mismo podrías en este aspecto bueno calpulli también es una palabra este que para eso también esperamos contar con su atención en las clases de náhuatl en sí es calpulli la escribo bueno en singular calpulli plural calpulli calpulli que es sustantivación de un sufijo aumentativo de la raíz de casa por lo tanto casa grande y en plural calpulli en la práctica significa barrio bueno o sea sobre la estructura derivado en nuestro calpulli entonces luego también podemos identificar como esas variaciones que ha habido trasgresión al náhuatl ya termina dividiendo luego vas a aprender el calpulli y el náhuatl y ya vemos que hay nos ponen una cierta desorientación en ese sentido por eso también importa bueno si lo quieres decir en español porque la palabra entró al español era de origen náhuatl pero entró al español y se dice y escribe cal-pu-li así de simple con una L no hace falta las dos si le pones dos L entonces por favor escríbelo como y como es o náhuatl o español si entonces en cuanto a esta es una forma de organización en barrios también hay distintos registros que nos muestran como eran estas células que servían a las para tener un proceso de integración también para arraigar esa identidad ese sentido de pertenencia estos tipos de organización de la sociedad implicaba también el preservar las costumbres las prácticas en este sentido también hay relatos por ejemplo en los barrios de Teotihuacan o también excavaciones que se han hecho se han identificado que un cal-pu-li igual asociaba a un grupo de familias en el cual había un templo o un centro de práctica de convivencia social inclusive pues también se conmemoraba la memoria antes por ejemplo las personas cuando fallecían no eran llevadas al cementerio sino que en la misma casa en el patio común del cal-pulí ahí se guardaba la semilla de los ancestros y se honraba y se veneraba cal-pulí antiguamente era una organización familiar pero la familia en vez de ser como ahora que es padre, madre, hijos es muy estrecha en la cultura mesoamericana muy amplia así que el nombre de cal-pulí funcionaba como apellido de la persona no el apellido de sus padres sino el de cal-pulí eso era el apellido así que era una estructura familiar era muy amplio por ejemplo cal-pulí de Tenochtitlan tenía miles y miles de personas y es una forma de administración de organización pero en la actualidad han cambiado y tienen todo el derecho de cambiar ahorita un cal-pulí es una comunidad de estudio y práctica de la enseñanza ancestral nosotros aquí tenemos un cal-pulí de la torta equidad si también algo interesante en un contexto en el que nos ubicamos toda esta desintegración del tejido esencial así denominado nos habla de cómo cada quien ahora sí salvese como pueda salvarse y solo pisando a los demás yo creo que también es importante en primera instancia conocer con cuál es este origen igual después trataremos un programa sobre el cal-pulí pero es una vía de reconstruir y de luchar contra esta violencia también contra este olvido este lavado de cerebro de los medios y de tanto mito que hay igual con el grupo como estamos procurando no tanto o sea lo es aquí en en maestado material pero también con quien nos sigue a través de la señal también agradecemos y son de esas formas de organización tanto de forma física pero también con los nuevos medios en los que se puede reforzar esta organización esta asociación por afinidades de hecho quiero decirte una cosa no se sea muy aventurado pero la verdad es que en el ensueño hay cal-pulí y los ensueñadores se asocian y se asocian en la segunda atención y los cal-pulí del tonal o los cal-pulí del mundo cotidiano son pálidos reflejos de lo que está ocurriendo realmente en el sueño por eso es importante aprender a soñar para poder entrar en una de esas agrupaciones de ensueñadores este porque ahí es donde se maneja la información ya avanzada lo que podemos aprender en una escuela como esta es solo el ABC lo más avanzado lo aprende uno en otro estado de conciencia ¿por qué se hace esto? porque de ese modo se evita el fraude si estás en estado del sueño y el otro también y te reúnes con el otro en estado del sueño no se puede mentir ahí tú ves las cosas como son ahí no te puedes mentir en cambio en la cotidianidad si te puedes mentir de manera que la parte fina y la parte importante más importante de la enseñanza te la van a transmitir únicamente en el sueño no esperes que sea a través de una pantalla de computadora no si bueno para concluir este igual nos puedes dar un comentario para cerrar este programa Rubén si como no gracias bueno según estaba conversando extensamente navalismo el navalismo es verificación verificación de los potenciales que tenemos generalmente entramos a esa vía nosotros como modernos occidentales porque nos enteramos de alguna manera que esas posibilidades existen en la antigüedad había instituciones para que eso no hubiera que estarlo olvidando había escuela había calpulis como dice Frank y técnicas hay un montón todas las que te propongas con intención con intención de encontrar tu otro ser tu otro yo una vez ahí te vas a encontrar con otros otros yo tus mismos carnales de la segunda tensión y ahí se aprenden otras cosas como que se entra en el ámbito de una de lo que sería una sociedad humana con la que tanto han soñado los dictadores los tiranos de este mundo una sociedad humana basada en un consenso tal vez no predatorio de la realidad un consenso donde tampoco es pacífico digamos vamos a darnos todos a los manos un consenso para luchar para luchar por subsistir a todo lo que sea pero sin quedar saturado en ninguna cueva en ninguna roca rodante en ninguna en ninguna realidad específica es un consenso diferente que no permite tiranías mentiras y engaños porque si mientes mueres así de sencillo si no verificas si no verificas estás muerto para ese camino para ese mundo así no sé si está fuerte muchas gracias y Frank ya con esto terminamos a ver si conseguimos que venga el Julio o Diana siempre está tan ocupado los sábados bueno que venga acá y que nos platique de sus experiencias porque son muy muy interesantes y si hablamos un poco más queda pendiente de el nahualismo como factor de identidad y de resistencia cultural durante la colonia y en la actualidad también es decir la pregunta existe habiendo sigue existiendo organizaciones de nahuales existe en este momento en algún estrato a lo mejor oculto de la sociedad existieron realmente o son un cuento que importancia tiene como llegar a ellas hay logias funcionando en este momento de nahuales creo que Julio Viano no puede hablar de eso con más propiedad continuará el proceso si queremos agradecer nos hacen la última pregunta dice que si puedes mandar un beso franga cordial a Chicómez y Pactli muchas gracias nos vemos el siguiente sábado de 10 a 12 en nahualismo y la resistencia en la historia de México y de Nahual y del mundo exactamente agradecemos mucho Rubén que vayas pasado a compartir tus conocimientos pues si estamos próximos en verlo adiós gracias